Este es el jardín de mi pueblo, de mi ciudad, Zitácuaro, Michoacán. Hacía muchos años que no venía, está un poquito cambiado, un poquito diferente. Esta parte se ve que la están remodelando, pero me da mucho gusto volver a mi tierra, donde yo crecí. No soy exactamente de aquí, pero vivo cerca de aquí. Yo soy de Tuzantla, Michoacán. Muy bonito mi pueblo.